Bueno, la verdad que el año 2021 fue un tanto superadora, a diferencia del año 2020, donde después de un largo transitar, el municipio capitalino pudo salir a renovar el beneficio del boleto estudiantil gratuito para más de 25.000 estudiantes que se desplazan en la ciudad y utilizando esta política de Estado Municipal que lo ha implementado el ingeniero Jorge Lofré desde el 2015 a la fecha. Por otro lado, también podemos mencionar que también fue fructífero en materia de transporte urbano, ya que se ha incorporado un cuarto elemento al transporte, que es el servicio punto a punto, como para cerrar el año. Este servicio, no nos olvidemos que es algo novedoso, es algo que nos viene a equiparar a otras ciudades de la República Argentina, donde el servicio ya dio sus frutos y nosotros, amparándonos en uno de los ejes que nos plantea el municipio capitalino como eje de gestión del ingeniero Jorge Lofré, que es por un lado el ordenamiento y por otro lado la modernidad, que nos plantea este tipo de servicio que conecta dos puntos de la ciudad sin intervención, sin detención entre tramo y tramo y que permite llevar a las personas a un precio totalmente diferenciado. Es decir, un transporte que no percibe dinero o que no percibe ningún tipo de subsidio o incentivo por parte del municipio capitalino. Y bueno, con respecto a lo que hace al 2022, estamos a las expectativas de generar por ahí algunos cambios en el transporte urbano a pasajeros, incorporar modernidad al servicio de remises y taxis, y en lo que hace a la materia de seguridad vial, por ejemplo, implementar más eficientemente la materia por ahí pendiente que tenemos la del conductor designado. Estamos trabajando arduamente con personas o con empresarios de la noche para poder de alguna manera materializar esta herramienta 9-12 que permita bajar el índice de alcohol test positivo o de algún cimiento donde esté vinculado fuertemente el alcohol. Por otro lado, también podemos mencionar de que vamos a gestionar ante las autoridades nacionales, ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la posibilidad de homologar escuelas de conductores, como así también homologar escuelas de conductores privadas, este tipo de escuelas o personas que dedicadas al rubro de enseñar a conducir a los principiantes, y por otro lado también trabajar arduamente por una instrucción recibida por parte del ingeniero Jorge Sofre en una pista de entrenamiento para estos principiantes. Doctor, esto del pase sanitario, ¿ustedes ya se están manejando con este sistema? Sí, estamos trabajando. Aquí ha salido recientemente una resolución de parte del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, que es el que regula todo lo que tenga que ver la actividad sanitaria en todo el territorio provincial y obviamente la ciudad de Formosa no es un ente aislado y el municipio obviamente que no. Nosotros estamos trabajando con lo que hace el pase sanitario y en todo el ámbito municipal se va a requerir el pase sanitario para poder ingresar a las dependencias a realizar los distintos trámites pertinentes. No nos olvidemos que debemos seguir utilizando el tapabocas, manteniendo la distancia social y, por sobre todas las cosas, también sanitizarnos las manos.